No, Haupta, un toy para el otro lado. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Les comparto la nota en exclusivo para Desayuno Americano de Luis Barrio nuevo. Ahí está. Hola, Luis. Buenas noches. ¿A poco de empezar el paro? ¿Qué pasó que no hubo acuerdo con el gobierno? ¿Qué quería que te diga? Preguntale al gobierno. Preguntale a Cristiana que viene de Roma. No, porque el gobierno dice que estuvo en una movida política este paro. ¿Política? Y bueno, la plata que nos debe creo que no es política. Y bueno, la plata que nos debe creo que no es política. Aquí hay un problema de muchos miles de millones de pesos que está debiendo, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que tiene que ver con los 28.000 millones que le deben a las obras sociales, que tiene que ver con el sueldo magro que le dan a los jubilados, que tiene que ver con la inflación. O sea que es todo un problema de caja que tiene el gobierno. Seguramente la va a usar ahora para la campaña. Es todo un problema de caja que tiene el gobierno. Seguramente la va a usar ahora para la campaña. ¿Hace cuánto no nos atienden a ustedes? Tres años. Hace tres años que no hay ningún tipo de respuesta. ¿Cuál es la respuesta del gobierno cuando ustedes reclaman, por lo menos que los atiendan un minuto? Lo hemos venido planteando nosotros. Queríamos soluciones, bueno, pero no hay ni siquiera ningún tipo de conversación. Ni en la época de los militares. En la época de los militares hacíamos paro, huelga, lucha, se conversaba. En la época de los militares se conversaba, se negociaba, pero con este gobierno no tuvimos ninguna posibilidad de ningún tipo de diálogo, ¿no? ¿Cómo qué pensabas de este gobierno? ¿Que no quiere acercarse a ustedes y charlar con ustedes? Yo creo que este es un gobierno caprichoso, que es el capricho que tiene la presidenta, es su tipo de ser, su formación. La conozco cuando era senadora, pero cuando era senadora era pura y casta, se asustaba de todo. Y hoy te digo que está presidiendo un gobierno donde prácticamente está todo el gabinete con más de 500 causas y lo tiene un vicepresidente que está procesado, perseguido por la justicia. Y bueno, este es el cambio, esta es la forma de ser que tiene la presidenta. Que seguramente a partir del momento que termine su mandato el 10 de diciembre tendrá que volver, pero por Comodoro Pi. Que seguramente a partir del momento que termine su mandato el 10 de diciembre tendrá que volver, pero por Comodoro Pi. ¿Alguno del gabinete de Cristina se acercó a ustedes? ¿Pudieron hablar con Kicillof por ahí? No, no, nunca. No, no, no hemos tenido ningún tipo de diálogo. Bueno, la última. ¿Qué le diría a usted a los trabajadores? Que mañana tienen que ir y muchos de sus jefes le reclaman el ir a trabajar y se tienen que levantar muy temprano para ir y llegar a la casa. El tema tiene que ver, como ustedes saben bien, que cuando es un paro se compone, tiene muchos componentes. Hay una izquierda que corta la ruta, los asesos, está el transporte y si el trabajador no tiene la movilidad tampoco va a trabajar por más que tenga voluntad. Así que yo creo que esto, lo que le digo que espero que este sea el último paro y que pueda haber diálogo y pueda por lo menos haber algunos principios de solución antes que se vaya. ¿Suena con una charla con Cristina? No, yo no sueño ninguna. No la tuve nunca ni la voy a tener. Pero que le dé soluciones, no hace falta que charlemos, que dé respuesta. Bueno, entre tantas cosas que decía Luis Barrinó en esta nota, ya si quiere vamos analizando, pero la última parte dice, espero que este sea el último paro. Bienvenida Vilma Ripoll.